El día de hoy aprenderemos algunos tips fotográficos con nuestro celular ¡Luces! ¡Cámara! ¿Qué hay chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Marc Ortiz Soy fotógrafo de viajes y naturaleza Y el día de hoy les traigo unos tips fotográficos increíbles Hace unos días les estaba preguntando por Instagram ¿Qué les gustaría que les presentara esta semana? Y según las encuestas lo que más me pidieron fue Truco fotográfico Así que hoy vamos a realizar algunos tips fotográficos para todos ustedes También muchas personas me han preguntado sobre la joyería que uso Porque siempre pues traigo muchos anillos Y que si la pulsera, que si la cadena, etc, etc, etc Bien, pues la marca que utilizo es Artilugio De hecho me acaban de regalar este anillo padrísimo de ámbar de plata Y también esta taza que está padrísima La verdad es que está increíble Y pues está buenísima para tomar un tecito, un café, algo rico Para estos días de mucha lluvia Para estos tips fotográficos vamos a hacerlos con nuestro celular Y vamos a hacerlo con cosas que tengamos desde casa Porque algunas personas me han preguntado Oye, ¿y cómo le haces para poder hacer tus fotografías? Pues a lo mejor es porque tienes un flash grande de estudio O también es porque tienes luces de estudio o algo por el estilo La verdad es que se puede hacer desde nuestra casa Con la luz de una ventana como la que está detrás de la cámara Y pues bueno, vamos a iniciar con este tip Para este tip vamos a utilizar un prop, que en este caso es un cofrecito de madera Nuestro celular, que como se pueden fijar, pues sí es un iPhone Pero es un iPhone ya un modelo antiguo, o sea, ni siquiera es un iPhone tan reciente Como para decir, ah, es que tiene una cámara increíble Pues no, en este caso pues Nuestro productor principal que es este anillo o es joyería Vamos a utilizar también la taza que nos hicieron favor de regalar nuestros amigos de Artilugio Y una tela blanca que la vamos a utilizar para tapar la luz de la ventana Esto para que se vuelva más suave la luz y se difumine de una mejor forma Además de la tela blanca también podemos utilizar por ejemplo papel albanene o algo que tengamos en casa El punto es que sea un poco translúcido y que permita el paso de la luz Esto con la finalidad de que se suavice Además se me olvidaba algo bien importante, el fondo En este caso yo no tengo a la mano una mesa de madera Pero sí tengo papel de fantasía que parece que tuviera una textura de madera Esto nos va a dar una textura mucho más interesante y va a ser más atractiva la fotografía Y bueno, para iniciar es bien importante que tengamos en cuenta que las cosas deben de estar un poco desordenadas Desordenadas y ordenadas a la vez, ¿cómo decirlo? Que no parezca que se ordenaron para la fotografía Pero que tampoco parezcan así como nada más aventadas a la iceberg Entonces vamos a intentar darle una forma y una atmósfera Como si por ejemplo quien usa el anillo En este caso yo podríamos utilizarlo con mi mano Y pues con la taza como si fuera a beber café Para que se vea mucho más atractivo Y vamos a intentar hacer la fotografía Podemos iniciarla en formato cenital completamente Así Les cambio la cámara Bueno, pues aquí ya tenemos el cafecito Tenemos dos anillos puestos Y vamos a empezar a acomodarlo Por ejemplo, vamos a hacer una fotografía del estilo pop ¿Qué significa pop? Significa point of view Esto va a ser como si la persona o el espectador estuviera tomando la taza Que en este caso pues está por aquí Y es ese estilo de fotografía el pop Vamos a hacer una foto pop Para el siguiente tip vamos a utilizar En este caso luz artificial Yo tengo una lámpara del LED muy sencilla De estas caseras amarrada a una jirafa Ni siquiera está con algo profesional De hecho le puse un plástico Para que se hiciera más suave la luz Y no estuviera parpadeando Al hacer la fotografía y al hacer el video Si se fijan lo que estoy haciendo es reflejarla en la pared Y la pared me va a dar la luz hacia el sujeto ¿Qué otras cosas tengo? Pues tengo un cartoncillo blanco Para poder reflejar esta luz que viene de la pared Hacia nuestro sujeto principal Que es el anillo de ámbar sobre un fósil Si se fijan es un trilobite por aquí Para darle más dramatismo Pero van a decir Oye, pero es que vas a hacer la foto así Y la verdad es que casi no se ve nada de este lado Quiero mostrarles Que vamos a utilizar el cartoncillo Y un par de pinzas para ropa Para poder parar el cartoncillo Para que vean como cambia Únicamente voy a hacer el ejemplo Vean, así no se ve prácticamente nada Pero pongo el cartoncillo Y se empieza a iluminar inmediatamente Sin, con, sin, con Ya tenemos montado el cartoncillo blanco Con las pinzas para que se sostenga de pie Y vean como se ve nuestro sujeto principal Un poco más para acá Para que se vea un poquito mejor Y bien chicos Cuéntenme que les pareció Estos tips Escríbanmelo por acá abajo En la cajita de comentarios Y bueno Les recomiendo nuevamente A mis amigos de Artilugio Que aquí les dejo sus redes sociales Tanto Facebook como Instagram Les mando un fuerte abrazo Por mi parte es todo Aquí les dejo mis redes sociales Mi nombre es Marco Ortiz Y nos vemos Hasta la próxima